Capitano, es una excepción. Lo que pasa es que usted no olió lo que es este chocolate. Además que le sabemos por ello los ingredientes. Gracias, por favor, acompaña al faraón Rulo Rolando, que enseguida puede llevar lo que él necesita. Gracias, Arnoldazo. ¡Súbditos! ¡Abran paso al faraón Rulo Rolando! Rulo Rolando, fuiste demasiado lejos. Está muy mal que te estés aprovechando de todos con tu chocolate. Tu opinas, no es mi culpa que todos quieran portarse bien con el faraón Rulo Rolando. ¿No, súbditos? Es verdad, el faraón Rulo Rolando tiene razón. ¡Súbditos, carganme! Tengo que parar. Fue demasiado lejos, Rulo Rolando. Faraón Rulo Rolando. Vos también vas a consentirnos. Y si tuviera un chocolate como ese, no lo haría. ¡Ay, eso es lo que tenemos que hacer! ¿Qué pasa? ¡Claro! Repartir el chocolate entre todos, así dejan de seguirlo. ¡Ah! ¿Entre todos? No, entre todos no. Entre todos. Bueno, pero no creo que el faraón Rulo Rolando esté de acuerdo. No te preocupes, porque si nos unimos no vamos a necesitar el permiso del faraón. ¡Permiso! A ver. ¡Oh, rey Rulo Rolando! Es lo mismo. Bueno, ¡oh, faraón! El gran cocinero Rolando le envía este menú especialmente para ti. ¡Oh, se ve que exquisito! ¡Momento! Súbditos, la comida solo para el faraón. ¡Oh, faraón! Los súbditos también tenemos hambre. Bueno, está bien coman, pero se van a quedar sin su porción del famoso y único chocolate faraón. Eh, a mí el puño me cae mal. Los pochoclos pueden esperar. ¡Oh, majestuoso faraón! ¿Quiere usted que le sostenga el cetro para poder comer tranquilo? Majestuoso faraón. Me gusta como suena. Muchas gracias, Franciscocho. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Así que, que si usted quiere, queridísimo faraón, yo le puedo cantar una canción. Una canción. Me gusta la idea. Adelante. Adelante. Permiso. Soy Francis, el camarero, y dicen, dicen que yo soy del mundo entero el mejor, el mejor camarero que hay, dicen. A comer tú está servido, te puedes sentar, y puedes contar conmigo si algo precisas. Permiso, permiso. Soy Francis, el camarero, y dicen, dicen que yo soy del mundo entero el mejor, el mejor camarero que hay, dicen. Uh, permiso. Permiso, permiso Francis es el camarero y dice Dice la gente Que yo soy del mundo entero el mejor El mejor camarero que hay Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Hola ¿Tú pa' qué haces con mi chocolate? Compartí este chocolate con todos ahora Subtítos, hagan algo ¡Huevo faraón! Ese chocolate es mío y lo comparto cuando yo quiero Está muy mal que me lo saques Topinator ¡Faraón Topinator! Bueno, basta, se terminó Me cansé, dame ese chocolate No, no te lo voy a dar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El nuevo faraón! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Cocillas, cosquillas! ¡No, no, no! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡No, no! ¡Cocillas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!